Gracias Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarlos, ya son las 6 con 52 minutos, vemos las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos 92 grados en el centro, 92% de humedad, 18 grados centígrados en el centro y el viento se encuentra en calma. Ahora vemos a la imagen del satélite, el sistema frontal número 7 que se encuentra en el norte y en el este de la república, siendo cruzado por una masa aérea polar, estará generando muy bajas temperaturas y conforme vaya avanzando hacia el sureste, estará también refrescando parte del occidente, centro y sur del país. Por lo pronto tenemos la onda tropical número 41 que ocasiona bajas temperaturas, además vientos fuertes, así como lluvias de moderadas a fuertes en el sur y sureste de la república, como vemos en los mapas de pronóstico. Y ahora veamos por lo pronto qué es lo que nos espera en el noroeste, vemos una temperatura máxima cálida de hasta 37, amaneciendo con 30, Chihuahua igualmente con una mínima de 19, Monterrey 36 y Zacatecas una máxima de 26. Aquí en el estado de Jalisco continuará el cielo despejado, bajo potencial de lluvia y temperaturas cálidas, vemos en Colotlán sube el día de hoy hasta los 31, amanecen con 14 el día de mañana, Lagos de Moreno 29, igualmente en Ciudad Guzmán con una mínima de 15. Y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima cálida de 29, al anochecer desciende a los 23 y los próximos días estaremos amaneciendo con 15 y 16 grados. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las noticias GDL. Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarlos, nuevamente con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan que hay un vehículo ambiente, nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe, con 103 puntos en médica de partículas suspendidas al momento en esa zona, las demás se encuentran por debajo de los 50 puntos y así la del centro solamente 4, en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, continúen con nosotros, gracias Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 con 50 minutos, los saludo con mucho gusto y trae la información del tiempo, ya se acerca el fin de semana y veremos las condiciones que es lo que nos esperan. Aquí en la ciudad de Guadalajara al momento 18 grados en el centro, 92% de humedad y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos el sistema frontal número 7 en parte del norte y noreste de la república, siendo impulsado por una masa de aire frío, genera bajas temperaturas y conforme vaya avanzando hacia el sur, este también refrescará las temperaturas matutinas aquí en el estado de Jalisco, pero por lo pronto veamos que es lo que nos espera, un cielo despejado en los mapas de pronóstico, al momento nos señala que no se espera lluvia, tampoco en los estados colindantes, un cielo despejado para aguas calientes, una temperatura máxima de 30 con una mínima de 15, Zacatecas 28 amaneciendo con 14 igualmente en Guanajuato, Tepic Nayarit 31 y en Colima una máxima de 32. Aquí en el estado de Jalisco también bajo potencial de lluvia, temperaturas por la tarde cálidas en Colotlán, ya esta tarde sube hasta los 31, amanece en el día de mañana con 14 grados, Lagos de Moreno 29, igualmente en Ciudad Guzmán donde la mínima es de 15 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima también cálida de 29, al anochecer desciende a los 23 y los próximos días también continuando el cielo despejado con mínimas entre los 15 y 16. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL.